El atentado en la Rambla no fue el único que mantuvo en alerta a las autoridades de Barcelona. En Alcanar, una pequeña localidad a 200 kilómetros al sur de la capital catalana, una explosión arrasó con una casa dejando al menos una víctima fatal y 16 heridos. Los mozos de escuadra, como se le llama a las autoridades catalanas, informaron que parecía que dentro de esa vivienda se estaba preparando un dispositivo explosivo. Más tarde, en la zona turística de la Rambla, una camioneta blanca atropelló a una decena de personas de más de 30 nacionalidades diferentes, cobrando la vida de al menos 14 personas e hiriendo a un centenar. Las autoridades lo catalogan de atentado terrorista. Horas más tarde, el autodenominado Estado Islámico se adjudica al ataque. Conforme iba pasando el día, la policía detuvo a cuatro personas sospechosas de causar el ataque terrorista de la Rambla. En Cambrils, un balneario al sur de Barcelona, un vehículo arrolla a varias personas antes de volcarse, momento en el que los pasajeros del auto salen y acuchillan a los transeúntes, dejando un saldo de seis heridos y un muerto. La policía logra abatir a los cinco sospechosos. Barcelona guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas, al cual asistieron el rey Felipe de España, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de Cataluña. El impresionante tributo se llevó a cabo en la Plaza de Cataluña con la presencia de miles de ciudadanos y turistas.